Hola, me llamo Savannah y recién regresé de California de ser misionera cuando yo enseñé a las personas de Jesucristo y de Dios. Y tuve una experiencia que a mí me fortaleció mi testimonio de Dios. Y nos reunimos con un miembro de la iglesia y ella tenía un novio que no era miembro de la iglesia y decía que no creía en Dios. Y ella dijo que él quería hablar con nosotras y aprender un poco más. Y nos reunimos con él y no quería aprender por nada. No habló ni contestó nuestras preguntas y era muy difícil. Y nos reunimos unas veces y nada pasó. Pero le invitamos a orar porque le preguntamos si creía en Dios, si sabía si él realmente existía y dijo que no. Y le invitamos, dijimos, hermano, te invitamos a orar para que pueda saber si Dios realmente existe. Y unos días después regresamos y tocamos la puerta y él lo abrió y dijo, hermanas, pasen, entren, entren. Y como tan feliz y nos miramos, mi compañera y yo como, ¿qué pasó? Y entramos y le preguntamos, ¿cómo le ha ido, hermano? Y dijo, oré y sé que Dios vive y que él nos ama. Y yo también sé que Dios es nuestro Padre Celestial y que él nos ama y que él contesta nuestras oraciones. Y sé que podemos orar y comunicarnos con él y sentir su amor.